Madrid cuenta desde este sábado con un nuevo espacio comercial de referencia. Se trata de Wow, propiedad de Dimas Jimeno, que fuera presidente del corte inglés hasta hace cuatro años y que ha apostado aquí por un establecimiento para desplegar un nuevo concepto de compra que integra la venta digital en un espacio físico. La primera tienda de Wow son 5.500 metros cuadrados de producto multimarca distribuidos en ocho plantas en un edificio de la Gran Vía de Madrid, una de las principales arterias comerciales de la capital. Wow se convierte en el inquilino del que fuera primer edificio construido en la Gran Vía a comienzos del siglo XX mediante la firma de un contrato a diez años prorrogable y en el que trabajarán más de un centenar de empleados. La nueva marca ha efectuado una inversión muy importante en la decoración interior y en tecnología que incorpora más de 150 pantallas para dar vida a un concepto que conecta al cliente con el mundo digital.